¡Hola, hola chicas! Bien, pues os he dicho que iba a seguir el orden de los vídeos como lo pusisteis en la encuesta. Ya os había hecho el primero, que era la aplicación de sombras de ojos al agua. El segundo más votado fue el look con pigmentos NYX, que es el que os vengo a enseñar. Tengo que pedirle perdón a mi amiga Azu, que me dijo que hiciera un look con un pigmento rojo, pero como se trataba de utilizar los pigmentos NYX y el único rojo que tengo es de Yes Love, pues entonces ya lo dejaré para más adelante, pero no te preocupes, que te haré uno, no te preocupes. Os vengo a traer uno así un poco primaveral, ya que sabéis que no estoy pasando por mis mejores días. Muchas gracias y pues nada, que tengo que daros a todas las gracias por cómo habéis respondido a mi blog y daros las gracias por todos vuestros apoyos, por vuestros comentarios, vuestros ánimos y que muchas gracias, que me siento muy arropada por todas vosotras y que me alegro de que me entendáis y que me deis consejo, ¿vale? Y bueno, pues como sabéis que estoy solita, que mi chico no está aquí, pues he querido hacerme un look así primaveral, colorido, para iluminar mi cara de muerta que tengo hoy porque no he dormido nada bien. Y nada, esto es el look que os traigo. Es un look con los pigmentos NYX, como os había dicho, pero es en tonos rositas y morados. Muy luminoso, ¿vale? En los pómulos he utilizado un colorete rosa subidito de tono con iluminador y una barra de labios y un gloss en rosita frost porque como lo que quiero que se distinga bien es la mirada y además quiero un look que no sea agresivo y que sea como dulce y... no sé cómo deciros, fresco, pues esto es lo que os he hecho. Además me he puesto un lacito que es de Primark, os dejo con el look y nada, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición me la podéis escribir en el tabloncito que tenéis por aquí abajo de comentarios, me lo podéis mandar por un privado o me lo podéis escribir por email directamente en la dirección que os dejo por aquí. Y también os dejo el enlace a la entrada del blog donde pondré las fotos del look. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por seguir suscribiéndoos, por comentar y por verme, ¿vale? Un besito, chao. Bien, chicas, pues ya me he aplicado la hidratante, el corrector, la base de maquillaje y me echo el ojo derecho, como hago siempre. Voy a utilizar la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay para el párpado, para todo el párpado. Lo extendemos con el dedo por todo el párpado, ¿vale? Porque sabéis que vamos a utilizar pigmentos y necesitamos que se queden bien pegados al párpado. Ahora simplemente lo que voy a hacer es utilizar un jumbo para acentuar, para que se queden todavía más pegados los pigmentos. Voy a utilizar este de Yes Love, ¿vale? Es un tono muy parecido al Kotak Cheese de NYX. Es un tono perlado y con brillito, así que voy a utilizar este. Vamos a aplicarlo, voy a acercaros un poco más la cámara, para que lo veáis mejor. Vamos a utilizarlo por todo el párpado, excepto por el arco de la ceja. Os tengo que decir que no me daba cuenta que este es el número 07, a ver si lo podéis ver. Ahí, difuminarlo un poco con el dedo, para que no nos forme pliegue. Así, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar los pigmentos. Os voy a decir con qué lo voy a utilizar yo. Yo utilizo, al igual que si visteis mi vídeo de la aplicación de sombras de ojos al agua, lo único que vamos a necesitar es una tapita. Y yo voy a utilizar el agua de avena de Deli Plus. Pero vosotras si tenéis el Mixing Medium de MAC, pues seguramente os fijará mejor. Bueno, yo el Mixing Medium no lo tengo y tampoco lo he creado, se puede hacer de forma casera. Os digo que para ello solamente necesitáis un recipiente, una cuchara, agua y glicerina, que podéis comprar en la farmacia. Lo único que tenéis que hacer es con la cuchara, echar en el recipiente una cucharada de glicerina y echar tres cucharadas de agua, cerrarlo, batirlo y tendréis vuestro propio Mixing Medium, por si no lo sabíais. Yo no lo he hecho, pero bueno, por la sencilla razón de que tengo el agua de avena de Deli Plus y es el que voy a utilizar. Así que lo que vamos a hacer es coger una tapa, normal y corriente, agitarla en la agua de avena, vamos a echarlo en la tapita y lo que vamos a hacer es coger el primer pigmento de NYX que vamos a utilizar. Yo concretamente voy a utilizar este, que es el tono... Ahí lo veis, LP02 Pearl, es un rosita muy clarito, perlado, es un rosa pastel muy clarito, que es el que vamos a utilizar solamente en el primer tercio del ojo. Es en otra tapita de una muestra o lo que sea, vamos a verter un poquitito de producto, nada más. No lo vais a poder ver, seguramente, pero bueno, está aquí abajo una bolita pequeña y lo que vamos a hacer es coger un pincel finito, yo voy a utilizar este que es para labios, pero como no lo utilizo para labios me sirve para los pigmentos y para el lacrimal. Así que lo único que vamos a hacer es, en la tapita del agua de avena, en el agua normal, que también lo podéis utilizar o el Mixing Medium, vamos a mojar un poquitito el pincel, cogemos la tapa del pigmento, mojamos un poquitito el pigmento, quedaría así, y lo que vamos a hacer es aplicarlo, como os he dicho, en el primer tercio del ojo, así que vamos a ello. Mojado bastante el pincel, ¿vale? Para que se os extienda mejor. Una cosa así, no sé si lo podréis apreciar. Vamos a coger un pincelito más grande, yo voy a coger este de sombra de Marta, es de Fraulein, y vamos a coger el siguiente pigmento, que va a ser este, este rosita medio, que veis, que es el LP27, Berry Pink Pearl. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior, lo echamos en una tapita, una cosa así, y vamos a aplicarlo en el resto del párpado. Una cosita así. Y bueno, chicas, pues ahora lo único que tenemos que hacer es coger un pincel de difuminar, concretamente yo voy a utilizar el de siempre, el número 200 de Kiko, que es este de aquí, está un poco guarro, pero bueno, lo único que vamos a hacer con esto es difuminar los cortes, y intentar mezclar un poquitito los colores, los dos pigmentos, para que no se vea el corte entre uno y otro. Y bueno, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es coger el otro pigmento, que no se vea el corte entre uno y otro. ¡Gracias! ¡Gracias!